Señoras y señores, todo está listo en la casa del Chapuí Guantánamo para esta última noche de la docena edición del Festival Elio Rebén Matos. Vamos a recibir entonces con un fortísimo aplauso a la agrupación que nos pone a bailar en esta ocasión. ¡Chau! ¡Muy bien aplauso! 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 Oye, ¿cómo suena tu piel? Oye, ¿cómo suena tu piel? ¿Cómo suena esa rueda? Oye, ¿cómo suena tu piel? ¿Y qué jamás son más conmigo? Oye, ¿cómo suena tu piel? Hecho con arterio y cabón Oye, ¿cómo suena tu piel? Te agradecemos a ti Oye, ¿cómo suena tu piel? ¡Amén! Oye, ¿qué quiero cantar? Porque la luna está buena Oye, ¿qué quiero cantar? Porque la luna está buena Hoy quiero cantar Hoy quiero bailar Hoy quiero tomar Porque la luna está buena Hoy quiero cantar Hoy quiero bailar Hoy quiero tomar Porque la luna está buena La tabla 2, 3 Con Iván en la maricula La tabla 2, 3 Con Iván en la maricula La tabla 2, 3 La tabla 2, 3 Porque la luna está buena Que dijo Chico la tabla El día que él te hubiera Dijo Chico la tabla El día que él te hubiera En vez de haber sonaderas Fuele ya mi querer En su serpe yo canté El número de su vida Con el amor con su herida Pero lo tuve que hacer Y valor hay que entender Así que ya la pedía compadre Vamos al barrancilla Porque la luna está buena Vamos a marrancilla Porque la luna está buena Con todo, con todo, con cero Que la luna está buena Vamos a marrancilla Porque la luna está buena Y fue el tercero mayor Fue el rey de los terceros Fue el tercero mayor Fue el rey de los terceros Que ha muerto mi compañero Que le pido a tu amor Y aunque con mucho dolor Yo le dejo esta rumba Más chico Díganse en tu tumba Con todo, con una serrita Díganse, no se enroja Y el chorón a terrumba Compadre Vamos a marrancilla Porque la luna está buena Vamos a marrancilla Porque la luna está buena Y yo vuelvo a marrancilla Que la luna está buena Vamos a marrancilla Porque la luna está buena Vamos a marrancilla Y yo vuelvo a marrancilla Y yo vuelvo a marrancilla Porque la luna está buena Vamos a marrancilla Porque la luna está buena Vamos a marrancilla Camina Oye Y yo vuelvo a marrancilla Oye Ya ya Fue el rey de los terceros Música Baja ¡Chacón del Río! 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 ¡Vamos! Vamos con una compañía, a tomar ron y comer chicharrón, con maraca, con maraca, con maraca. Vamos con una compañía, a tomar ron. Vamos con una compañía, a tomar ron. Vamos con una compañía, a tomar ron. Vamos con una compañía, a tomar ron.